La australiana Hannah Dickinson fingió padecer cáncer con 19 años para financiar sus fiestas y sus viajes. La australiana pidió ayuda a sus familiares y amigos alegando que solo le quedaban unas semanas de vida. Dos de los estafados descubrieron sus publicaciones de Facebook y la denunciaron ante la policía. Sus padres no podían pagar los presuntos tratamientos ya que eran granjeros por lo que pidieron ayuda a vecinos y amigos quienes acudieron a llamamiento. Sin embargo Nathan y Raquel Q descubrieron las publicaciones de Facebook de Dickinson en las que aparecía de fiesta y bebiendo alcohol. La pareja se sintió 100% estafada tras prestarle 12.600 euros y la denunciaron ante la policía. El tribunal que juzgó a Dickinson en el estado de Victoria, Australia, la acusó de obtener propiedad por engaño y fue condenada a tres meses de cárcel, 150 horas de trabajo comunitario y a recibir tratamiento por sus problemas de salud mental y abuso de sustancias. El juez describió su conducta como despreciable y desgarradora y a pesar de la defensa de la abogada de la joven corroboró la pena de prisión para disuadir futuras estafas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!